Hola gente, ¿cómo están? Vengo a hacer un tutorial del video de... Solo el eco de Jesús Adrián Romero En versión acústico Serían tres partes del video El intro sería el coro El coro y nomás tiene un puente Y el verso sería el mismo que el coro Comenzamos Aquí empezaríamos la canción con Re Y el punteo sería Luego usamos La menor Después Do Después Sol Bueno, esto es para que vean Cómo hago el punteo con las manos Estoy tocando la primera cuerda esta que es aquí Que es Mi Luego voy a tocar el Sol Después voy a tocar Mi Que llega así Después Mi 2B Sería ¿Vieron? Estoy tocando Empecé en Do Subo una cuerda nomás Es lo único que hago Empecé en Do Bueno, aquí sigue en la parte del puente Antes sería el precoro También es un puente Que estás usando Mi Estás usando Si Do Y La Y casi hace los mismos punteos que haces en el intro Que sería Ahora pasemos a lo que es el coro Vamos ahora con lo que es el coro Al iniciar el coro en la parte del Vio a Mi Se utilizan tres acordes Que serían Do Re Y Sol Luego de eso Vas a hacer lo mismo del intro Y ya sería todo de esta canción Ay, qué calor está haciendo Ay, qué calor está haciendo Ay, no veo No sé, me pago Hola gente, ¿cómo están? Hola gente, ¿cómo están? ¡Ahhh! ¿Dónde está? ¡Me, me, me! declara que tu nombre me acercó a ti. Espero llegar a bien, cuento subiré a un video y al canal, espero que no se enojen porque no he subido video, he estado muy ocupado y ya sé que es medio irresponsable estar manejando y grabando al mismo tiempo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.